Queridas amigas y amigos de Quintana Roo, este primero de mayo, Día del Trabajo, nos encuentra en un momento sin precedentes en la historia. La pandemia del coronavirus COVID-19 está afectando a nuestras familias, negocios, trabajos y comunidades, así como nuestra forma de vida. Quiero en primer lugar transmitirles nuestros sentimientos de pesar hacia todos aquellos que han sido afectados por el virus y extenderles nuestros más sinceros deseos de una recuperación completa. También trasladar nuestro reconocimiento y orgullo a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, de seguridad, de servicios públicos y de abastecimiento que en plena emergencia sanitaria COVID se encuentran laborando en actividades esenciales. En muchos casos, arriesgando su propia salud y la vida. Como es el caso de médicos, enfermeras, paramédicos, camilleros, policías, guardias de seguridad, bomberos, recolectores de basura, técnicos del agua potable, brigadistas de entrega de alimentos y de lucha contra incendios, empleados de supermercado, de tiendas de autoservicio, despachadores de combustible, transportistas, inspectores fiscales y voluntarios, por mencionar algunos. Cabe destacar también a mis compañeras y compañeros procuradores de la defensa del trabajo, que han permanecido de guardia en defensa de las y los trabajadores de Quintana Roo y están atentos para atender a las personas que más lo necesitan. Asimismo, para proteger a los trabajadores y trabajadoras que están sintiendo los efectos económicos de esta crisis, nos reunimos con las cámaras empresariales para revisar el impacto de los efectos económicos de las distintas actividades del Estado. Y hemos acordado firmar con los sectores empresariales y sindicatos de trabajadores el Pacto de Unidad por Quintana Roo para proteger el empleo y asegurar que nuestra clase trabajadora continúe contribuyendo al desarrollo económico del Estado. Se han planteado alternativas de apoyo, encontrar fórmulas, estímulos fiscales y formas de financiamiento para que no se pierdan empleos ni las fuentes de ingreso de las familias. Se irán sumando después también los sectores social, académico y político del Estado. Mi agradecimiento a todos ellos por su voluntad y compromiso con Quintana Roo. A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se han implementado medidas y acciones para la protección, asesoría y representación de las y los trabajadores que sean despedidos de manera injustificada de sus centros de labores durante la crisis sanitaria del COVID-19. Se están brindando asesorías en materia laboral y se atiendan quejas con el fin de salvaguardar los derechos de las y los trabajadores de Quintana Roo. Que quede claro, estamos para defenderles y apoyarles. En este Día del Trabajo, reconozco a los hombres y las mujeres quienes con su labor diaria hacen de nuestro Quintana Roo un lugar en donde todos suman para ser un paraíso de oportunidades y un destino de primer mundo. Y hoy, ante esta situación que se nos presenta, fortalecernos como sociedad, porque juntos saldremos adelante. Juntos saldremos adelante. Juntos saldremos adelante.